La Apia Antica fue construida por Apius Claudius Caicus en el año 312 a.C. Más tarde esta vía llegaría a unir Roma con Brindisi más de 530 km, convirtiéndose en el nexo de unión entre la capital italiana y oriente. Si te decides a dar un paseo por la vía Apia Antica, recuerda que este puede llegar a ser bastante largo, pero merece la pena dedicar un tiempo a perderse por esta estrecha carretera de suelo adoquinado. Además, si puedes, realiza el recorrido en domingo, ya que ese día la vía Apia está cerrada al tráfico y te será mucho más cómodo y tranquilo. Has de saber que en sus orígenes fue la ruta de las procesiones funerarias y también fue el camino por el que San Pablo llegó a Roma como prisionero en el año 56 d.C. Actualmente, la vía Apia es un lugar para perderse y para visitar las catacumbas de los primeros cristianos. El recorrido empieza en la Porta de San Sebastiano, donde hay un pequeño museo y una vista maravillosa desde su torre. Más adelante hallarás el Parque de los Escipiores, con la tumba de la familia Escipión y el Arco de Hidruso, que suministraba al agua las termas de Caracala. En tu camino también te encontrarás con la iglesia llamada Domine Cuobadis. Señor, ¿dónde vais? Fue construida en el 1637, en el lugar donde San Pedro, huyendo de Roma, encontró a Jesús. Se cuenta que cuando se dio la primera persecución a los cristianos en la Roma Imperial, San Pedro quiso abandonar la ciudad para evitar la muerte. Y estando en la vía Apia, se le apareció Cristo cargando su cruz, yendo en dirección a Roma. El santo, sorprendido, le preguntó, Domine Cuobadis, Señor, ¿dónde vais? Y Jesús le respondió, voy a Roma para ser crucificado. Y Pedro, comprendiendo su horror y arrepentido, retornó a Roma para ser crucificado. En la cercana iglesia de San Sebastiano, está la losa de piedra con la supuesta huella de Cristo. Frente a la iglesia están las catacumbas de San Calisto, y más adelante la iglesia de San Sebastiano Fuori Lemura. Enfrente, verás la tumba de Rómulo, hijo del emperador Magencio, y las ruinas del propio Circo Magencio, que aunque es más pequeño, está mejor conservado que el Circo Máximo. A continuación, hallarás la enorme y redonda tumba de Santa Cecilia Metella. A partir de aquí, verás que la calzada se adentra en el campo, y que pasa a estar flanqueada por sepulcros de personajes romanos. El paseo termina en el cruce con la vía del Casal Rotondo, donde hay otro gran mausoleo. En el número 87 de la vía Apia Antica, se encontraba el Colambarium, que parece un palomar, pero en realidad era un antiguo depósito de urnas donde los romanos guardaban las cenizas. Actualmente alberga un bonito restaurante en el que podrás apreciar la cámara mortuoria, con los nichos alineados en las paredes. Está al aire libre y hoy es un lugar muy acogedor, ideal para degustar la cocina tradicional italiana.